Este es un filtro de bacterias y hoy veremos si podemos transformar las aguas más sucias del mundo en agua potable. Tenemos tres niveles de agua sucia. La número uno, que está más clarita. La dos, que ya tiene muchas algas y muchas cosas. Y la tres, todo lo que puedas imaginar de malo está en esta agua. Y esta bomba promete filtrar el 99,99999% de las bacterias. Vamos a ver, ya está chupando el agua. Mira, veamos. Está buena, sin sabor a nada. Agua número dos. Esta se ve más peligrosa, Ramón. Y sale bien rápido. A ver. Sin sabor. Ahora, al número tres, Ramón. No me digan de dónde la sacaron. Esto apesta. Vamos. Caray, no sabe a nada. Aparentemente este funciona. Pero te recomiendo, si vas a comprar uno de estos, si tienes la necesidad, compra uno que esté homologado.